José Rodríguez y FM Diseños Con la fantasía de los 70 al carnamal Y como no, Toa Tunea Mastalomas, con todos ustedes, Bonnie M When we sat down, yeah we will, when we remember Zion Get on, come on Get on, come on Drag, drag, drag it out Drag, drag, drag it out Drag, drag, drag it out Change your eyes, wake your lips, move your lips Hut, hut, hut People, 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 people Let me be the drum screen Extravaganza Let me be the drum screen Exhibición Let me be the drum screen Extravaganza Let me be the drum screen Revolución Y ya llegó la revolución Con ese ritmo sobroso Y ya llegó la revolución Con ese ritmo maricón Con ese ritmo maricón Con ese ritmo sobroso Con ese ritmo maricón Y ya llegó la revolución Con ese ritmo sobroso Y ya llegó la revolución Con ese ritmo maricón ¿Lo dejamos allí? ¿Qué drogo? ¿Ahora viene lo que me gusta? What you want Maybe I got it What you need You know I got it All I'm asking Oh, a little respect Everybody Arrynna Soyuz ¡Qué asco! ¡Bajando un seco! ¡Un aplauso!